La coronación de Laura Ojeda como reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2011 ha proyectado la imagen de la isla a nivel mundial durante todo el fin de semana. Además de la emisión en directo por satélite del canal autonómico, este año se han acreditado medios de muchas partes del planeta según la organización. De ello se dio cuenta rápido la protagonista de la noche, deslumbrada por la proyección internacional del evento. Lo estoy asimilando porque antes en el escenario me emocioné bastante y era como, Laura mira una foto aquí, aquí, era como, Dios, ¿dónde estoy? La joven Laura de Maspaloma se impuso como ganadora absoluta tras la deliberación de un jurado profesional y los votos del público que tuvieron la oportunidad de participar por mensajes de móvil. La máxima puntuación fue en todo caso para esta chica de figura escultural y gran conocida en el mundo de la moda por sus trabajos como modelo y su nombramiento de primera dama de honor en Miss España y su desfile por Miss Europa. La fantasía de Laura simulaba la estética del escudo de la ciudad, algo que tocó el corazón a los lugareños. Hasta 25 reporteros gráficos sudaron el chaleco por conseguir la mejor instantánea de la gala. Durante más de dos horas de duración, las imágenes ya corrían por internet. Y finalmente, sobre un escenario de mil metros cuadrados y ante tres mil personas en las gradas, se dio la noticia. Laura Ojeda es la nueva reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y los medios acreditados dieron buena cuenta de ello, así como durante todo el fin de semana del entorno de la isla. Gracias. 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 Gracias.